Argentina, 23 de septiembre de 1947. Juan Domingo Perón firma el decreto presidencial que otorga a las mujeres de todo el país el derecho al voto. Cuatro años después, el 11 de noviembre de 1951, más de 3.500.000 mujeres votarán por primera vez en la historia en la elección que finalmente lo reeligió a Juan Domingo Perón. Sin embargo, cuatro décadas antes, una pionera luchadora feminista se adelantó en solitario a la decisión de aquel presidente. Buenos Aires, 26 de noviembre de 1911. Para las elecciones municipales porteñas, el Consejo Deliberante de Buenos Aires convocó, como era costumbre en esa época, a inscribirse en los padrones electorales. Para votar te tenías que inscribir en esos padrones. Requisitos, ser ciudadano mayor de 22 años, residente en el municipio con ingresos provenientes de comercio, industria o profesión liberal, y que acreditara pagar impuestos. Todos los que entraron al último blanqueo no hubiesen podido votar claramente, ¿no? Tenían que tener todos los impuestos pagos. Volvamos. Como acaban de escuchar, en los requisitos nada se establecía respecto al sexo. Entonces, una despierta señorita se percató de ello y se inscribió en la parroquia que le correspondía, la San Juan Evangelista de la Boca. En ese entonces, en Buenos Aires, se dividía por parroquias las secciones electorales. Ese 26 de noviembre de 1911, la doctora Julieta Lanteri, una que ya por entonces era una importante activista de los derechos por las mujeres, quinta médica en recibirse en la Universidad de Buenos Aires, se acercó a la mesa número uno de la segunda sección electoral de la Ciudad de Buenos Aires y ejerció su derecho al voto. El presidente de mesa, el historiador Adolfo Saldías, afirmó mientras la saludaba, me congratulo en ser el firmante del documento del primer sufragio de una mujer en el país y en Sudamérica, le dijo Saldías a una segura y sonriente Lanteri. Pero después de este error en la Matrix, que permitió a Lanteri elegir a sus autoridades, el Consejo Deliberante de la Ciudad sancionó una ordenanza específica que prohibía explícitamente el voto femenino con el argumento de que, para empadronarse, era necesario el registro del servicio militar, carajo. ¿Detuvo esto a Lanteri? ¡No! Ni learda ni perezosa Julieta intentó enrolarse en el ejército y hasta debió recibirla en su momento el ministro de Guerra y Marina desde entonces para explicarle a Lanteri la imposibilidad, de acuerdo a lo que ellos creían, de su pedido. Buenos Aires, Argentina, abril de 1919. Nace el Partido Feminista Nacional con Julieta Lanteri como secretaria y candidata. La plataforma electoral de la nueva fuerza política proponía licencia por maternidad y subsidios tratar por hijo, protección a los huérfanos, sufragio universal para los dos sexos, horario máximo de seis horas de trabajo para la mujer, salario igualitario para trabajos equivalentes para los dos sexos, jubilación y pensión para todo empleado u obrero, divorcio absoluto y representación proporcional de las minorías en los órdenes nacional, provincial y municipal. Esto era la plataforma del Partido Feminista Nacional en 1919. Aguante Lanteri y aguante ese partido. Para hacer campaña, todavía no existían los Durán Barba, así que era todo un poco más genuino, Julieta aprovechaba todas las ocasiones posibles para dirigirse a la gente y pedirle su voto. Hablaba en los intervalos de los cines, en la calle, en los bares, aunque su principal escenario para dirigirse a la gente eran las plazas. Elegía un banco desocupado, se paraba sobre él y comenzaba a hablarle a un público invisible que se iba corporizando a medida que algunos curiosos se detenían a escucharla. Aquí está esta mujer que se proclama a sí misma candidata a diputada nacional, que aspira a esa banca en el Parlamento y que pide a sus conciudadanos que la lleven a ella. 2.000 personas reunió en su primer acto callejero en la Plaza de Flores, Lanteri, y aunque los 1.730 votos que obtuvo no le alcanzaron para entrar en el Congreso, no se achicó. No me importan los números, dijo. Me importa únicamente su significación. Mis proyectos son seguir machacando sin cesar. Quizás la cifra de votos conseguida en ese entonces, 1.730, parezca poco, pero recordemos que todos los que la podían votar en una sociedad extremadamente machista, y lo hicieron, fueron hombres. Buenos Aires, Argentina, 1920. Alicia Moró, médica, fundadora de la Unión Feminista Nacional y otra de las pioneras en esto de ser mujer y dedicarse de lleno a la política, organiza un enorme simulacro de votación con urnas para mujeres en 20 distritos electorales de la entonces capital federal. Sin embargo, nuestra querida Julieta no se muestra muy de acuerdo con el acto en cuestión y lo escribía de la siguiente manera en ese entonces en el diario La Nación. Así como la mujer no puede prestarse a un simulacro de maternidad, jamás debe prestarse a un simulacro de vida cívica, nueva maternidad de la democracia. Las mujeres que luchamos de verdad, dentro de los derechos naturales que corresponden al ser humano, repudiamos toda clase de farsa y todo simulacro, cualquiera sea el pretexto que se tome para justificarlo. Sin embargo, a pesar de su desacuerdo, Julieta acompañó a la Unión Feminista el día de votación porque entendía que lo último que necesitaban en ese entonces era una división entre ellas. Cinco veces más fue candidata a Lanteri y a pesar de no haber excedido nunca a un cargo, vivió cada elección por el solo hecho de postularse como un triunfo, un paso más en el camino a la igualdad de derechos de las mujeres. Durante esos años, perdió poco a poco todo su patrimonio, ya que pagaba de su bolsillo las campañas electorales. Su última postulación a diputada nacional fue por el Partido Feminista en 1930. Julieta vivía con su hermana Regina en Berazategui, donde criaban gallinas, cabras y perros. Pero a partir de 1928, subsistieron, gracias a un nuevo e insólito emprendimiento de la doctora Lanteri, el tratamiento contra la calvicie. Buenos Aires, 23 de febrero de 1932, en un confuso episodio, muy confuso y sospechoso, la doctora Lanteri es atropellada mientras caminaba por León al Norte, aquí, en la ciudad de Buenos Aires, pleno microcentro. Le atropelló en ese entonces un tal David Klapenbach, quien huye de la escena del crimen. Según denuncias e investigaciones posteriores, Klapenbach era miembro de la Liga Patriótica Argentina, un grupo paramilitar de extrema derecha. La sospecha de que había sido más que un accidente, nunca se pudo probar, pero quedó allí, en el aire, de que no se trató de un accidente. Arden fogatas de emancipación femenina, venciendo rancios prejuicios y dejando de implorar sus derechos. Estos no se mendigan, se conquistan, escribió Julieta Lanteri en 1922. 95 años después, la lucha feminista sigue más firme que nunca.